El sector de la fundición es un sector muy competitivo que se enfrenta a nuevos retos y la innovación y la digitalización son clave. La transformación digital es transversal, no depende de sectores, pero es muy importante hacer una reflexión del cómo, dónde, pero sobre todo el mar a qué. Hay que diseñar y hay que implementar una estrategia que nos permita incrementar la rentabilidad del sector con la competitividad. Y no solo eso, sino que la innovación puede surgir de esta reflexión, ya que no solo se mejora o rendoba en nuevos productos, se optimizan los procesos, sino que se puede, permite esta reflexión innovar en el modelo de negocio, de forma que subjan nuevos servicios hasta ahora no contemplar. Os esperamos en la feria de su contratación en el stand H19 en el pabellón C.